...más que eso. Es una hipótesis, como si fuera... Pero sin duda. La diferencia es que acá se está inteligando un delito de acción pública. Por eso sería bueno ver el tape. No lo tengo, no lo podemos conseguir. Y no, ya lo hubiera puesto, doctor. Si pudiera, pudiese, y no es asertivo... No, 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 tampoco quiero jugar con eso. Acaba de decir que él cree que Diana acompañó, se acabó. ¿Asertivo o no es asertivo? Sí, grave. ¿Me da su opinión, doctora González, por favor, como mujer? Bueno, yo distinto con el doctor Ferrar y él lo sabe. Bueno, digámoslo, estamos acá para debatir, por favor. No estoy de acuerdo con la postura que ha tomado. Sé que la familia se hace...